¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? Es profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Historia de 2011 a 2019 y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del SESIC. Es directora de Culture and History Digital Journal y miembro del consejo de redacción de varias revistas. Es miembro correspondiente extranjera de distintas academias, como la Academia de la Historia de Cuba, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Dominicana de la Historia. Es directora de la colección Antilia en la editorial 12 Calles y es codirectora en la Red Internacional sobre el Caribe y su historia en la Asociación Internacional de Americanistas. Ha realizado estancias e impartido cursos y seminarios en diferentes centros de investigación y universidades de España, Europa, Estados Unidos, el Colegio de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, NAM, la Universidad de La Habana, el Instituto de Historia de Cuba y Universidades de Puerto Rico, la República Dominicana, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, entre otras. Sus investigaciones se centran en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, con temas relacionados con la identidad en las Antillas, así como en las relaciones culturales y científicas, las migraciones y los exilios entre España y América. Entre sus libros cabe mencionar Cuba, otro escenario de lucha, la guerra civil y el exilio republicano español, publicado en 1988. Medicina y racismo en Cuba, siglo XX, 1996. Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX, 1996. Los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916 a 1939, publicado en el 2003. El rumor de Haití en Cuba, temor, raza y rebeldía, 1789-1844, publicado en el 2004. El eterno retorno, exiliados republicanos españoles en Puerto Rico, 2011. Imaginarios del miedo, estudios desde la historia, 2013. Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas, 2014. Fernando Ortiz, estudio crítico, 2016. Esclavitud y diferencia racial en el Caribe hispano, 2017. Fuentes de Cultura, Epistolarios Atlánticos, 2018. The Caribbean, Origin of the Modern World, editado en 2020. Slavery and the African Cultural Legacy, de Caribbean, 2020. Y Cartas con Historia, Pedro Enrique Sureña, Ureña, entre América y España, 2021. En la actualidad, lidera el proyecto europeo Connected Worlds, the Caribbean Origin of the Modern World, Research and Innovation Staff Exchange, RISE, por sus siglas en inglés, 2018. En el que participan 103 profesores de 15 instituciones de Europa, América Latina y el Caribe, 2019-2024. En cuanto a la charla de hoy, nos indica la doctora Naranjo que realizará el estudio de los procesos de racialización en las Antillas hispanas en el siglo XIX a partir del examen de los discursos hegemónicos y coloniales que establecieron una lógica de las diferencias articulada desde la lógica de la civilización que alentó la imagen del salvaje. Este proceso es sumamente interesante ya que estuvo íntimamente ligado a la definición de la identidad cultural. Además del trabajo, el banqueamiento o la construcción de la otredad atribuible, fueron algunas de las vías utilizadas para delimitar los espacios de los grupos y racializar a las poblaciones. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Consuelo Naranjo Orovia. Buenos días para todos. Buenos días a todos. Ustedes, primero felicitar al Centro de Investigaciones Históricas de la UPR por estos seminarios que viene realizando. Y sobre todo agradecerles que me hayan invitado a estar con ustedes. Hoy presentando algunos de los temas que estoy trabajando, sobre todo respecto a Puerto Rico y sobre todo con el intento de dialogar con todos. Para mí es un placer estar hoy especialmente en el Centro de Investigaciones Históricas. Yo empecé la relación estrecha con Puerto Rico, con quien tengo lazo no solamente de profesionales, sino de gran amistad y cariño, hace más de 27 años. Con lo cual, pues, es como mi segunda casa. Estar en la UPR, estar en el Centro de Investigaciones Históricas y estar hoy aquí. Y también agradecer a todos los que nos acompañan esta tarde. Sin embargo, voy a hacer algunas precisiones antes de empezar a hablar del tema. Un tema que sé que es muy amplio, por lo cual iré dando pequeños saltos y ofreciendo explicaciones y ejemplos. Quiero comenzar, como digo, hablando de la raza, que fue adquiriendo un concepto, todos saben, es una construcción, que fue adquiriendo diferentes significados en función del contexto histórico. Y por ello su análisis, al igual que, por ejemplo, el identidad, que es otro de los factores o de los elementos que voy a tratar también de analizar aquí, los enmarco, deben enmarcarse en un espacio y un tiempo determinado. Ambos forman parte de un discurso de poder, que el cual yo integro al estar hablando de este mundo colonial en un discurso colonial. También quería comentar de forma muy rápida algunos estudios en los cuales yo no voy a ahondar los aspectos, los temas que tratan. Por ejemplo, para el caso de Puerto Rico, excelentemente tratado por María del Carmen Baerga, en el libro Negociaciones de Sangre, que junto a la caracterización racial que las leyes y el discurso mantuvieron, pues ella enfatiza, la doctora Baerga, en los otros elementos que establecían cuál era la ascripción racial y la llamada calidad de las personas. Ambos, tanto la ascripción racial como esta calidad, pues ella, para el caso de Puerto Rico y otras profesoras y profesores para el Gran Caribe, pues han desarrollado estudios en lo que vemos cómo no son ascripciones, no son categorías fijas, sino que a lo largo de la vida de la persona pueden mutarse varias veces. Mi propósito de hoy es examinar los discursos y las imágenes como elementos que favorecieron el mantenimiento de barreras sociales y los estereotipos sociorraciales de los cuales voy a hablar. Estos discursos, como vamos a ver, constituyeron un importante recurso del poder en el que no pienso que se silenció o se ocultó la raza, sino que se reforzó la oposición binaria entre los llamados civilizados y los definidos como bárbaros representados en los arquetipos de blancos y de negros. Uno de los elementos que favorecieron el mantenimiento de las barreras sociales, así como los estereotipos y la racialización de la sociedad fue el papel concedido al color de la piel como un signo distintivo de pureza y nobleza o de lo contrario. Cuando hablamos de poder, inevitablemente estamos volviendo a referirnos, incluso hoy en día, a la procedencia de las personas, al fenotipo que distingue unas poblaciones de otras. Igual que hay una construcción social, cultural de la raza, también hay una construcción histórica y cultural del color. La fuerza de la línea del color se impuso como una barrera entre los grupos, aunque a veces, como ya he dicho, hay unas estrategias, por supuesto, esa barrera se fue más o menos fluida en algunos momentos y también en color marcó espacios económicos, sociales, culturales y políticos. Bien, como indican algunos autores, entre ellos, la blancura de la piel, siempre ha funcionado como una señal de reconocimiento. Esta idea, que es lo que después también voy a desarrollar, ha formado parte de muchos imaginarios nacionales en los que, de manera natural, se vincula el color blanco a la pureza o con la civilización, cuando hablo de la civilización siempre lo hago desde el modelo o patrón impuesto por Occidente, o también con la capacidad de un pueblo para alcanzar el progreso. Como ya digo, sobre la formación de estos imaginarios nacionales, si me da tiempo, voy a tratar más adelante, puesto que en ellos la identidad es un núcleo fundamental. El color también fue un factor de subordinación. Y simplemente recordar cómo desde los primeros momentos de la trata atlántica asistimos a una realización del... ...por una parte fueron privados y reducidos y agrupados, no solamente al término africano, sino bajo el término... Por lo tanto, la condición, yo creo, de esclavo en América pasa a ser visto como algo natural a las personas negras, cuya única condición e identidad era la de ser esclavo. Esto, de luego, por supuesto, fue uno de los argumentos que a lo largo de los siglos han justificado y han normalizado la esclavitud. Era preciso también, por otra parte, animalizar al esclavizado y en general a la población negra y esto se hizo como una manera no solamente de alentar el miedo y el terror entre la población blanca, lo cual luego me referiré, sino también como una forma de alejar a la población negra de la llamada población civilizada. Hay varios ejemplos de ello, no solamente, por ejemplo, cómo se denomina a los mulatos o, por ejemplo, a los pardos y leopardos, ¿no? También se les animaliza, y aquí es uno de los temas que trabajo cuando estudio, las consecuencias, una, las consecuencias de la revolución de Sandomán, digo, cuando se presentan algunos hechos protagonizados durante esta revolución por la población negra y, de manera, la élite blanca, los distintos gobiernos nos muestran que fue una obra llevada a cabo por animales salvajes. En Puerto Rico, en Cuba, en Santo Domingo, los relatos que estoy estudiando de los viajeros, de los enviados sobre Haití, las memorias de algunos que habían vivido las guerras de la independencia americana o los informes de los gobernantes de otras antillas tras la abolición fueron utilizados por algunos de los propagandistas de la corona española. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Mariano Torrente o a Jorge Flinter para justificar el mantenimiento de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. A la vez, estos relatos lo que van a hacer es alimentar el miedo a la población esclava y, en general, a la negra. Por ejemplo, en 1832, Flinter publica la obra, el estado actual de los esclavos de la isla de Puerto Rico, bajo el dominio español, y en ella señalaba que la abolición provocaría el desorden, como había sucedido en otras antillas, y hablaba de cómo se perjudicaría la seguridad y la quietud en ambas islas y, es más, añadía por el salvajismo de los esclavos. Para él, la libertad conduciría al exterminio de todos los blancos, además de ser el fin de las condiciones que conozaban los esclavos, por supuesto, el camino hacia la independencia de las antillas hispanas. Esta zona, las antillas, es un espacio, todos ustedes, muchos de los que están aquí presentes, lo han estudiado, un espacio donde la racialización fue el eje de la definición de la identidad. La racialización provocó que, más allá del lugar que la persona tuviese en la economía, el color, vuelvo al color, marcase las distancias en el campo social, los temores, las percepciones, los sentimientos y también el rechazo de todos y cada uno de ellos. Las relaciones interécnicas y el color de la piel en sus múltiples escalas fueron, por tanto, importantes a la hora de establecer grupos y diferencias. Lo relevante de los discursos, de las memorias y de los relatos, lo relevante a mí, quiero decir, o en lo que yo me fijo, es ver no solo el contenido racial sobre el que se construyeron, sino la confusión estratégica entre, por una parte, la posición racial de la persona y su posición en la escala de los pueblos, una escala que había sido construida desde el occidente, en la que la civilización era el último, el daño superior, mientras que el salvajismo era el inferior. Como indicó el sociólogo a principios del siglo XX y líder de los derechos civiles, Dubois, quien fue el primero, por otra parte, en analizar el concepto de raza, desde una investigación científica, natural y social, él concluye que este, pues primero, como digo, era una categoría científica, todavía en 2021 algunos pretenden ser científica, y también comentaba Dubois que mantenimiento de estas clasificaciones de las personas por el color de la piel no solo sirvió para estigmatizar, sino también para mantener y justificar la desigualdad social. Claro, estoy hablando de 1900, entonces, bueno, voy a terminar también con una reflexión, pero ya la planteo aquí, ¿no? En 1900, 2021, todavía estamos teniendo que explicar que la no existencia de bases científicas y la no existencia de razas entre los seres humanos. Bien, en este estudio trabajo la vinculación entre, ya lo estoy diciendo, entre raza, identidad y ahora agrego un nuevo elemento, que es nación. Y para ello tengo la luceferia análisis, aquí voy a tratar, si me da tiempo, a destacar al menos o solo dos, quizás solo llegue al primer. El primer eje es de los discursos y las presentaciones de la identidad. Como decía antes, una de las estrategias del discurso, el discurso de la élite blanca, el discurso de los alternantes, fue fijar las diferencias étnicas a partir de la expuesta en escena de los estereotipos, de la población negra. A través de los rasgos representados, se destacó el peligro que esta población representaba para la supervivencia, la población occidental, lo cual se hizo a partir de los criterios que establecían la inferioridad barra superior del grupo. Este mismo esquema se usó en el caso de la definición de la nación, que se explicó no solo desde el espacio físico, por ejemplo, hay muchos, sí, hay muchos trabajos, ¿no? Pero bueno, estoy ahora mismo recordando el de Mune, las fronteras imaginadas. Él nos dice, nos explica, que la nación no solamente se crea desde el espacio físico, sino desde el espacio marcado por la barbarie y la civilización. Es un esquema que operó en la gran mayoría del continente americano. Bien, el miedo, la violencia y el orden fueron los tres elementos que se entrelazaron y que actuaron de madena concadenada en la reacción y acción de las élites y autoridades en América, especialmente tras la revolución de Sandomán, que es en el periodo, en el momento que yo inicio el trabajo, en 1791, podemos llegar hasta 1840-50. Del mantenimiento del orden frente al temor del contagio revolucionario, se hizo depender la preservación del sistema político y de la estructura económico-social que descansaba en el trabajo esclavo. Lo que en términos, si nos estuviéramos hablando, como lo estamos haciendo, de la colonia del español, se hizo depender lo que muchos historiadores ya han trabajado, el estatus cubo. Bien, el fin del orden establecido para estos pensadores, para esta élite y estos gobernantes, y en estos discursos supondría el caos y la ruina social y económica, tanto de las colonias, pero también de sus moradores. Y así se presentó en los discursos y de esta forma, y con estos elementos se atemorizó a la población, con la población esclava y en general con la población negra. Y de ella, los informes que estamos consultando, sobre todo en los años, no solamente que duró la Revolución de Sandomán, sino en los posteriores, nos hablan de los esclavos y exesclavos de Sandomán y de Haití como un enemigo antropópago, cuyo fin era la muerte de los blancos. Y estoy hablando de manera textual, la palabra antropópago. Bien, los discursos y las imágenes, eligiendo unos hechos e imágenes, y por supuesto se elige, cuando se elige se obvia, se silencia, se tapan otros, contribuyeron a gestar, sí, unas narrativas de terror, en las que el negro atacaba y el colono blanco huía. Esto aparece en todos los grabados que circulan por el mundo atlántico. Claro, estoy hablando solamente de una de las consecuencias, ya lo he dicho al principio, de la Revolución de Sandomán. Lo estoy hablando, no es mi tema, ni lo puedo tratar aquí, de otra de las grandes consecuencias que tuvo la Revolución de Sandomán como un estímulo, como un reflejo, o como un espejo, alentando también los deseos de libertad y la independencia y las rebeliones de los esclavos en distintas partes de América. Bien, en este binomio que yo trabajo, Revolución-Muerte o Revolución-Ruina, digo, este binomio sirvió para alimentar también los temores ancestrales que la población blanca tenía hacia África y hacia los esclavizados africanos y, de nuevo, una vez más, a justificar su sometimiento. Así como a crear, y ya con esto empiezo con la identidad, un nosotros y otro para identificar quién eran enemigos del orden. Estos discursos también encontraron refugio quienes mantenían la inferioridad biológica, moral e intelectual de las poblaciones negras. Esta narrativa, más allá del poder, del miedo y del peligro, influyó en la construcción de las identidades colectivas y en determinados contextos se mantuvo a través del tiempo demostrando su utilidad. Y, además, por ello, si quieren ustedes, una vez demostrada su utilidad, hizo que se mantuviese a lo largo del tiempo. ¿Por qué me interesan los discursos y las narrativas? Pues porque yo quiero ver el peso que han tenido y que siguen teniendo en la historia, lo seguimos viendo. En tanto que artefactos culturales encierran unas construcciones elaboradas, albergan definiciones identitarias y delimitan los espacios de cada grupo social. El poder de estos discursos, de esta narrativa, es de tal magnitud que seguimos esforzándonos en deconstruir esa historia que está plagada de construcciones que se basan, algunas de ellas, en supuestos pseudocientíficos. Para el caso de Puerto Rico, como les decía, estoy trabajando las estrategias del discurso en una parte del siglo XIX a través de algunos casos concretos que muestran una de las vías de racialización de algunas de las personas. En algunos de los relatos sobre la ferocidad que aparece de la población negra, más allá de la historia en sí misma, lo que esta construcción refleja es que evocar el miedo sin saber de dónde procedía y qué rostros tenía fue útil a las autoridades coloniales para afianzar el poder tanto de ellas como de una élite y también para ir construyendo identidades. La identidad de unos se reforzó y la identidad de los otros haciendo depender el futuro de la patria de la amenaza y del miedo. El miedo al negro como se llamó en el siglo XIX el fantasma de la negritud contribuyó a alimentar la sensación de peligro que fue necesario para mantener el control de la sociedad una sociedad que por otra parte estaba basada en la violencia. Y para alentar el terror se recurrió a marcar ese antagonismo entre los grupos y en especial a la raza ya que esta es uno de los elementos claves en la definición de las identidades individuales y también colectivas. La raza como nos han marcado varios autores pero bueno entre ellos Stuart Hall como concepto o categoría fue un elemento importante para definir la identidad del otro y nuestra identidad. Para ir adelantando voy a pasar al caso concreto de Puerto Rico cuando el 3 de junio de 1848 la Gaceta del Gobierno daba a conocer en la isla las noticias de la rebelión que habían alentado los mulatos de Martínica y Guadalupe. Tal hecho se relacionaba en la Gaceta con la emancipación de los esclavos. Bueno cuando uno lee este relato cuando yo lo leí un relato como digo de 1848 pues se vuelve a ver las las mismas noticias las mismas imágenes que se extendieron por el mundo atlántico tras 1791 y si en algún momento en el documento al menos para mí no apareciera Martañica o Guadalupe yo como lectora y creo que cualquier lector bien podría pensar que se estaba hablando de Sandomán. En él prevalece el mismo patrón narrativo de horror generado por las hélices tras la revolución haitiana representado por el incendio la sangre la destrucción y que durante épocas fue de gran utilidad por ejemplo dice voy a comentar textualmente lo que decía Prim la sangre se me hiela la sangre se hiela en las venas al oír contar los horrores de aquellos hechos propios de la ferocidad de sus salvajes autores a toda la isla de Martínica se comunicó pronto el desorden con el incendio y asesinato sus inseparables compañeros si no faltan razones para calcular que en la Guadalupe sucedía simplemente otro tanto etcétera etcétera Bien, a continuación la Gaceta reproducía el bando contra la raza africana que todos conocen obra del general Trin ambas noticias la emancipación por una parte y la rebelión por otra sin duda sirvieron de excusa para justificar la represión del gobierno colonial y por realizar el discurso sobre la necesidad de controlar a la población llamada de color El bando de la raza negra de finales del 31 de mayo de 1841 y el emitido unos meses después en octubre 1848 perdón y el emitido como digo en octubre de 1848 en el cual por ejemplo se prohíbe usar el machete a la población negra fueron producto de la visión que se tenía de la población de origen africano libre o esclava y cuyos actos pasaron desde ese momento a ser juzgados por un consejo de guerra en ambos bandos me interesa ver los contenidos de la política de vigilancia no tanto los aspectos jurídicos y las medidas penales que son son importantes pero no trabajo sobre ellos sino que a mí lo que más me interesa es el uso de los términos y la construcción de figuras a través de las cuales se va definiendo la otredad en Puerto Rico aunque la vigencia todos sabemos que del bando de la raza fue corta el mensaje enviado comenzando por el título forma parte de la extensión que yo lo analizo así de la tensión existente en la que el miedo a las rebeliones de la población negra era difícil de separar del temor a la pérdida de la colonia esto es igual en Puerto Rico es el mismo esquema que en Cuba el bando además de reflejar la racialización de la población contiene mensajes que se quería transmitir desde el poder marcar la dicotomía entre blancos y negros y su creación explicaba por sí misma el peligro en el que se encontraba la sociedad y recordaba la autoridad suprema que tenía el gobernador para imponer el orden y la disciplina a cualquier precio en julio de 1848 también quiero comentar otra noticia que sobresaltaba aún más al general Trim tras conocer por el que era cónsul español en San Tomás la sublegación que había ocurrido la sublegación de esclavos ocurrida en San Juan una rebelión que se había producido a pesar de haberse concedido la abolición en las Antillas danesas bueno el general Trim pensando que la rebelión podía alcanzar a Puerto Rico y ante ese peligro le impulsó a mandar sus tropas a San Juan donde sabemos por la documentación que fueron ejecutadas 40 personas para Trim las rebeliones de las Islas Vecinas y en algunas zonas de Puerto Rico justificaban por sí la contundencia de su actuación que de nuevo aplicó en Ponce tras conocerse el 18 de julio el proyecto de rebelión y en este de nuevo se repitió el modo de operar según las declaraciones que estoy consultando en el archivo general de Puerto Rico de los apresados que decían que esperaban ser avisados dicen para dar el grito de libertad incendiar las haciendas acabar con los blancos y dirigirse después a Ponce destruirlo todo con los moradores de esta rata claro aquí bueno también estoy empezando a trabajar un poco no solamente el discurso de la élite sino los testimonios que aparecen en las declaraciones de los que son de los que van a ser juzgados de los que son detenidos porque son muy similares y son muy similares a lo largo de los años pero es que son muy similares en Puerto Rico y también lo que he visto en Cuba bien para comprender la actuación de Primm puede ser de utilidad el tema de Foucault a mí me está siendo de utilidad que aplica o que aplicaba para explicar la guerra y la represión como parte del poder político y porque Primm justificó la represión como consecuencia del estado de guerra entendiendo por esta la puesta en acción dice dentro de la guerra socavada por lo que era una guerra continua así aparece en el informe que manda a principios de agosto de 1848 sobre la situación de Puerto Rico la cual dice que es una guerra perenne y que al menor descuido o negligencia puede causar la ruina total comentaba también que casi todas las islas cercanas en todas ellas las razas hablan de razas africanas su pegado contra los blancos y decía que por tanto nada habría de tener de extraño que en Puerto Rico aparecieran los mismos síntomas su voluntad de preservar el gobierno español en Puerto Rico fue como todos conocen rotunda y firme y también lo fueron sus y con esto y a Prim escribe a su madre una carta y en ella le dice lo que es aquí no hay cuidado pues venda quien venda en España esto siempre ha de quedar como está a lo menos durante mi reinado rápidamente comento no sé cuánto tiempo tengo me queda puede continuar usted va a determinar cuando termine la charla nosotros no adelante doctora gracias bueno pues entonces quiero comentar algo de República Dominicana porque yo muy ambiciosa pues es Antillas entonces me veo obligada aunque dar algunas pinceladas de cada una de ellas como todos saben la historia de este país está íntimamente ligada a Sandomán bueno por la relación estrecha y porque comparten un mismo territorio y junto a su historia pues también todos saben cómo ha sido la construcción identitaria que se ha hecho en República en República Dominicana pues bueno la revolución como digo la entrada de las tropas la primera vez de Toussaint de Louverture en 1801 pero después las continuas invasiones que llaman la historia dominicana y ocupaciones también a lo largo hasta 1844 en distintos momentos originaron una dinámica de resistencia en parte de la población de Santo Domingo español no en toda la población porque es verdad que cada vez hay más estudios como por ejemplo del We Dream Together que habla como algunos de Santo Domingo vieron de otra forma diferente no como invasores a los haitianos pero bueno vamos a mantenernos en la otra visión y en los otros discursos digo dicha resistencia además de ser armada tuvo consecuencias en el terreno de las mentalidades que es lo que yo trabajo la oposición no solo se tradujo en términos políticos sino que también se plasmó hasta el día de hoy en la formulación de un imaginario nacional y una identidad frente al haitiano en este caso el otro es al haitiano que además de ser el invasor era el ex esclavo que había protagonizado la rebelión de Santo Domingo y además era negro o sea son todas digamos distintas concepciones o distintas cualidades que refuerza la otredad y además la peligrosidad del otro bien junto a los rumores los discursos y las noticias que siguieron expandiendo el terror a la población en Santo Domingo yo he trabajado el rostro que tenía lo que ellos consideraron que era la barbarie en el siglo XIX y estoy hablando de de Convergentes Convergentes también se le llamó el negro incógnito tuvo distintos nombres bien esta figura que aparece a finales del siglo XVIII y aparece hostigando a distintas poblaciones rurales de de Santo Domingo pues pasó a representar el mundo animal que atacaba y hostigaba a la civilización algunos autores como Raimundo González por ejemplo en República Dominicana han trabajado esta figura como un incidente o como una parte más digamos del bandoneerismo rural yo la analizo desde otro punto de vista porque el relato todos los relatos que desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad de Convergentes se ha ido ha ido apareciendo en en distintos en distintas memorias en distintos cuentos en distintas novelas y además ha ido cargándose de diferentes identidades bueno pues contiene para mí algunos elementos de la compleja construcción nacional identitaria de República Dominicana como digo más allá del pánico que sintieron algunos vecinos de Santo Domingo sobre por la actuación de este hombre un hombre negro algunos de ellos decían que era cimarrón pues en estos relatos vemos que se deshumaniza desde desde el principio de las descripciones y se presenta con unas características muy cercanas a un animal más que a un animal que a un humano se presenta también se dibuja como un sujeto degradado degenerado brutal y también en uno de los relatos como un brujo a mí me interesa mucho porque el Convergente se encierra la construcción del cimarrón que ha roto el orden natural un individuo peligroso que delinque y aquí ya tenemos otro elemento más que no voy a comentar que es la criminalización de las poblaciones negras o afrodescendientes y además un individuo cuyo ejemplo es nocivo para los esclavos y la sociedad en general ya que como digo rompe ese orden natural la civilización está en la ciudad y el campo está en la ciudad y en el campo cultivado frente a la selva y al campo al este que es donde actúa y donde vive el cimarrón bien que me interesa también hay una una justaposición a lo largo de estos relatos o de estos cuentos hay uno por ejemplo de Casimiro Nemesio de Moya en 1886 en los episodios nacionales que habla hay una digo entre civilización barbarie negro blanco catolicismo canibalismo y son términos que aparecen enfrentados y que ayudan al autor a crear la historia nacional y una identidad y aquí por ejemplo en este en este relato este convergente es un es un dominicano que había había ido a trabajar a 781 y ahí trabajando en los ingenios junto a los esclavos carabalíes aprendió vudú y practicó el canibalismo por lo tanto ya estamos viendo cómo va incorporando no solamente que es un cimarrón no solamente que ataca el orden natural sino que ya está ya el haitiano presente y además bueno pues además de practicar el canibalismo había aprendido otras prácticas y le habla de cómo es de la capacidad de autotransportarse y hacerse invisible bien en la historia como digo hay distintos momentos de esta justaposición barbarie civilización Haití Santo Domingo sobre todo cuando introduce el relato a un personaje nuevo que es un campesino dominicano católico Antonio y es quien al final lo atrapa bien no me da más tiempo para continuar pero bueno con este episodio pero aquí para que vean cómo forma parte también la historia una historia novelada de esta construcción que se va transmitiendo a la sociedad hasta el día de hoy está el convergente en los cuentos bien donde también en el caso de Cuba doy un salto no puedo detenerme mucho existen igual que para Puerto Rico muchos ejemplos que vinculan la entrada de esclavizados africanos por una parte con el crecimiento económico pero por otra con el peligro que representaba la africanización y pues solamente muchos de los que están presentes han trabajado a José Antonio Sacco sobre el decir que la década de los 30 es el intelectual que explica de qué manera la africanización o la entrada mejor dicho la entrada continua de esclavos en la isla donde hasta más allá de 1860 siguieron entrando impunemente digo esto atentaba contra la cubanidad la cubanidad ya es definida con él en esa década por él como y a la cual limitaba quiero decir a los hombres blancos nacidos en Cuba otro punto también interesante de su pensamiento es que desde ese desde el temor que tiene al orden y a la o sea el temor al desorden mejor dicho y a la revolución apeló a la prudencia que se tenía que tener en la relación y en las demandas que se hacían a España forma parte del movimiento reformista y por qué apela a prudencia porque consideraba que una guerra contra España a pesar de todas las demandas que planteó el movimiento reformista pues una guerra contra España podía traer alentar la sublevación de los esclavos y de la población libre de color que cada vez era más numerosa y lo cual para él supondría el fin de la población blanca no la independencia sino lo que le preocupaba el fin de la población blanca bien el otro eje de análisis es la definición de la identidad y de la nación construida desde arriba no voy a hablar que es un tema también de grandes dimensiones y una de ellas por ejemplo son los proyectos de blanqueamiento de los siglos XIX y XX a través de los planes de colonización y de inmigración fue común a todas las naciones de Iberoamérica que quisieran conformar quisieran construir una nación homogénea a la que ya que en la heterogeneidad veían una fisura que podía causar el debilitamiento de la soberanía esto por ejemplo en el caso de Cuba doy un salto para el siglo XX pero bueno fue uno de los elementos en la obra del antropólogo Fernando Ortiz bien en esta parte también analizo los discursos sobre las migraciones las aptas las no aptas las sanitarias las que son consideradas antisanitarias y cómo se denominaba a varios colectivos de inmigrantes y así junto en el caso de Cuba junto a la a la inmigración fundamentalmente española que fue el grupo principal entre 1900 y bueno pues hasta bien entrar a los años 30 hubo un importante flujo migratorio a veces ocasional y otras veces permanente se quedaron en la isla de antillanos jamaicanos y haitianos y también de chimos y en estos discursos de nuevo aparecen las mismas ideas de civilización de barbarie de peligrosidad y futuro de la nación bien voy voy a ver más por último me gustaría dejar planteado otro tema que está relacionado directamente con lo que he comentado y me refiero a la formulación de la armonía racial en varios países del continente americano a través o se presentó realmente no solamente yo creo que no se trató de plantear a la curación sino que también en un momento en la historia a través de doctora Naranjo la estamos perdiendo doctora Naranjo la perdimos durante unos segundos apenas se pudo captar lo que dijo ahora al final ¿podrías repetirlo? ¿ahora? ¿se me oye bien? ahora sí la oigo digo que no solamente se trató de blanquear a la población mediante la entrada de inmigrantes europeos fundamentalmente sino que también hubo momentos en que se pretendió blanquear la historia a través de estas formulaciones identitarias hablábamos de la cubanidad pero también de la puertorstenidad o la dominicanidad en dichas definiciones creo que quedaron fuera otras identidades como la negra por ejemplo en el caso de Cuba en 1893 pues rápidamente todos recuerdan como José Martí habla de esa república cubana donde no habría distinción entre blancos ni negros simulatos porque no se la sociedad el Estado no operaría a partir de criterios raciales y esta idea que en muchos países como digo fue asumida además por muchos ciudadanos yo creo que subyace el intento de aliviar tensiones sociorraciales bajo un manto de homogeneidad aquello que no se trata aquello que no se denuncia no existe y si no hay no no denunciamos o no señalamos determinadas tensiones pues nos olvidamos de ellas ¿no? es igual que algunos gobiernos pues tampoco quieren hablar de problemas como por ejemplo puede ser hace unos años en Cuba como si odiando hablar de ellos pues los estuviéramos solucionando bien junto a ella los gobiernos y las élites americanas siguieron auspiciando junto a esta idea la inmigración blanca al considerar que era un factor de progreso y de lo que se entendía por civilización y el mestizaje aparece en la mayoría de los discursos de Iberoamérica pero bueno al menos en Cuba en Brasil yo creo que también en Puerto Rico en esta gran familia puertorriqueña como el nodo central de la armonía racial en el caso por ejemplo de Puerto Rico la ausencia de prejuicios y de conflictos raciales fue defendida en el siglo XIX por distintos intelectuales quienes como en otros países compararon la situación del país con las políticas discriminatorias de Estados Unidos y ello sirvió muchos de ustedes han estudiado son grandes especialistas en la obra de Salvador Grau de Tomás Blanco de Celso Barbosa pues sirvió algunos de estos ya otros más por supuesto Adelaide de Artiles para relativizar el prejuicio racial en la isla y así a la vez se estaba alimentando el ideal de una sociedad armónica bueno pues para hablar de uno por ejemplo Tomás Blanco comentaba que el prejuicio en Puerto Rico era un inocente juego de niños si se comparaba con Estados Unidos rápidamente remito a muchos trabajos sobre el tema que se han hecho sobre este tema de la racial últimamente o sobre identidad sobre raza además de María del Carmen Baerga que ya la he comentado sobre Puerto Rico pues también está el profesor Jorge Chinea Ileana Rodríguez Silva Jai Kinsbrunner Rivera Rido también Isar Codro Codro perdón y algunos otros más que tanto para el siglo XIX son últimos trabajos de a partir del 2000 2016 2015 que nos están dando una como una nueva visión de esta o están criticando esta concepción armónica o esta visión armónica de la sociedad no puedo detenerme tampoco es hoy el momento porque era siglo XIX pero claro esta visión armónica de la sociedad sigue en el siglo XX con los TIP y en el caso de Puerto Rico pues claro pues también seguiría por ejemplo en la obra de Pedreira en Insularismo o en la revista Índice bien sé que solamente estoy dando pinceladas de muchos temas pero ya cierro con esto lo que les quería plantear plantear algunas preguntas que tienen que ver con la capacidad del discurso de la armonía racial esta capacidad pues no sé si tuvo creo que tendríamos que seguir analizando si tuvo poder para combatir los prejuicios raciales o bien para invisibilizar la contribución de las poblaciones no blancas a la cultura nacional o para mantener pautas informales de discriminación bien estos interrogantes están relacionados en última instancia con el mantenimiento o no de pautas culturales y racistas que permanecen hoy en día y creo que sería interesante poder abordarlas poder transmitirlas a las jóvenes generaciones no solamente en Puerto Rico ahora mismo acabamos de inaugurar una exposición aquí Miguel Ángel Putz-Samper y yo en el Museo de América se llama La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe y bueno pues es una forma está teniendo eco porque no solamente se está presentando la esclavitud y los horrores de la esclavitud son y en el pues yo creo que dejo hasta aquí para que haya preguntas o bueno pues mantener un diálogo con todos ustedes muchísimas gracias sí antes que nada muchísimas gracias a la doctora Consuelo Aranjo por la excelentísima conferencia a los invitados esperamos que la hayan disfrutado ahora podemos pasar a la parte de las preguntas y comentarios recuerden utilizar el chat para ello o levantar la manito para que la compañera Magali Sintro las vaya pues indicando ¿verdad? y mantener el orden de la actividad pues nada eso era todo por favor Magali puedes proceder a las preguntas y a las personas que hacen la mano muy bien como dijo mi compañero Josué cualquier persona que necesite o que quiera solicitar un turno simplemente marque la imagen de la mano que está en la parte inferior del monitor inferior central y espere a que se le reconozca para entonces que pueda hacer su pregunta o comentario de hecho ya hay el doctor Luis Rivera Pagán ha solicitado un turno vamos a intercalar el chat con los turnos para hablar directamente y podemos empezar con usted doctor Rivera para ganar adelante si lo último que dijo la profesora Naranjo Robbio sobre una exposición ¿me escuchan? si sobre una exposición sobre la esclavitud y el legado cultural de África y del Caribe me hace recordar yo tengo la impresión que cuando se narró el historial de publicaciones de la profesora Naranjo Robbio no se mencionó un libro fabuloso que es este libro es ese este libro la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe donde la profesora Naranjo es una de las coeditoras de este libro este libro es fabuloso tiene como unas 30 aproximadamente breves ensayos sobre la presencia de África de africanos en el Caribe en todo el Caribe desde sus inicios hasta actualmente son son ensayos breves pero excelentes pero además de eso tiene este libro este libro es hermoso porque este libro está repleto de seis generos de retratos de dibujos de mapas de es un libro que no solamente contiene una excelencia académica sino también es un libro donde en casi todas las páginas en casi todas las páginas hay no sé hay realmente centenares de de retratos de pinturas de gráficas etcétera etcétera porque yo no recuerdo que el libro se mencionó y es un libro que yo entre además de otras cosas que he leído de la profesora Naranjo Orobio esto es de las últimas esto si mal no me equivoco se publicó el año pasado en España y es un libro sustancial desde el punto de vista académico pero además de una belleza excepcional muchas gracias sí es el libro que acompaña a la exposición y este libro está editado el otro el otro editor es Miguel Ángel Puig Samper que también muchos de ustedes conocen y está editado por Doce Calles Doce Calles yo creo que ya ha llegado un acuerdo con Norberto si no me equivoco se llama Norberto uno de los libreros de ustedes y el libro va a estar Norberto Álvarez ¿verdad? digo si es el mismo Don Merto que yo pienso ¿no? si es Norberto González está muerto Norberto Álvarez bueno es un librero que tiene una librería debe ser perdón debe ser Norberto González falleció 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 qué horror es un horror qué horror qué noticia tan mala bueno pues bueno a través de Norberto yo creo que que se hizo la la gestión para llevar y vender el libro en Puerto Rico el libro habría que hablar con Ana y con José sus dos hermanos pues el libro es el resultado de este es uno de los resultados del proyecto de investigación europeo que dirijo y bueno es una obra colectiva la verdad es que los grabados y la elección de la fotografía bueno el libro es el resultado de la pandemia igual que la que la exposición ha sido casi dos años lo que nos ha llevado a hacer la exposición y el libro resultado creo que que está que ha quedado bien y sobre todo porque primero el bilingüe que yo creo que es importante para romper al menos en España para romper un poco el círculo de difusión que tenemos ¿no? si solamente publicamos en castellano pero además además de ser bilingüe hemos utilizado hemos tratado de utilizar un lenguaje que sea asequible al público en general y bueno también la noticia es que la Universidad Najeméndez que forma paralela esta exposición se va a replicar en varios países de América uno de ellos va a ser Puerto Rico si no me equivoco el 30 de noviembre se inaugurará allí otro va a ser Colombia Costa Rica República Dominicana también la vamos a llevar a Estados Unidos a Texas entonces bueno pues pues profesor Rivera Pagán me alegro que este libro este libro yo lo compré en la librería Laberinto en San Juan si el libro es asequible en la librería de Puerto Rico ajá sí yo sabía que había habido ya negociaciones para con Puerto Rico para llevarlo muy bien ha suelto el doctor Jorge Chinea adelante doctor Chinea solamente quería felicitar a Chelo por otra excelente presentación como siempre yo siempre aprendo mucho del trabajo de ella leo los trabajos de ella con mucha atención mucho esmero solamente quería hacer tres puntos bien rapiditos pero no para suscitar discusión porque no va a haber tiempo hoy pero cuando se habla mucho del miedo al negro se da mucho mucho la impresión desde mucho tiempo de que se habla del hombre negro o sea del esclavo negro una persona negra un hombre pero también estaba el miedo a la negra porque la mujer también esclava y negra fue acos fue maltratada por el sistema colonial que se estableció en el caribe hispano y se dieron muchos casos en puerto rico de muchas mujeres de las indias occidentales o del haití que venían a puerto rico como inmigrantes que después las acusaban de querer asistir a los esclavos a que se liberaran o que se peleaban con los alcaldes o que de alguna manera intervenían con el sistema colonial español y a los españoles no les gustaba mucho eso y menos tampoco a la a la élite criolla puertorriqueña de aquella época ¿no? Ese me parece que es un tema que merecería ¿verdad? También ser estudiado la cuestión del miedo a la negra otra cosa que yo he encontrado muy muy curiosa con relación a este tema es que cuando se habla también de el impacto que tuvo en el resto del Caribe las rebeliones esclavas y los levantamientos esclavos y así por el estilo también se mencionaba mucho en aquella época lo que estaba sucediendo en Yucatán y lo que estaba sucediendo en Venezuela y lo usaban como modo de enfatizar que si no controlaban nosotros aquí en Puerto Rico o en Cuba lo que pasa con los negros que eventualmente nos vamos a estar cercados ¿no? que las colonias españolas van a estar cercadas de elementos negros subversivos que van a ahogar de alguna manera el sistema colonial español y por último también rapidito he estado leyendo un despacho que encontré en el centro Morales Carrión en San Germán de el conde de Mirasol donde él no tan solo se queja del miedo al negro y hace todas esas observaciones que he mencionado sobre Yucatán y Venezuela sino que él dice que no tan solo nos van a ahogar aquí el cerco negro que nos rodea sino que también el sistema económico que hemos creado no va a tener buenos resultados a largo plazo porque los Estados Unidos también están acechando el área del Caribe y eventualmente se van a quedar con el área hay como un elemento económico también dentro del miedo al negro que no está relacionado necesariamente el miedo al negro pero que según Marisol Marisol el conde de Mirasol perdón Mirasol intensifica las condiciones negativas adversas que está sucediendo en el Caribe hispano y ellos lo ven de una forma así integral que el miedo negro distrae al sistema colonial español y no le permite seguir creando producción azucarera a largo plazo se acaba la esclavitud pues entonces se acaba la industria azucarera pero que también está la industria azucarera que se está creando en Estados Unidos y que y que de ahí en el futuro se habrá un impacto negativo sobre el sistema colonial esas son algunas observaciones que he estado leyendo yo acá de algunos documentos que me he encontrado últimamente doctora Naranjo ustedes se han rechazado con varios del doctor sí, sí pues nada muchísimas gracias Jorge yo te leo también muchísimo a ti te pito en mis trabajos tiene razón tiene razón en lo de la mujer negra yo no trabajo mujer no me he encontrado en la documentación pero como ahora ya dentro de unos días voy para Puerto Rico y voy a seguir trabajando en el archivo general de Puerto Rico voy a ver si entre la documentación encuentro la voz de la mujer negra este tipo de voces es difícil y más aún si es mujer pero bueno lleva razón y sobre todo tenemos que ir ampliando esa visión en la que analicemos la intersección de la raza y el género lo ha hecho por ejemplo ágil cubano en el caso de Puerto Rico trabajando masculinidades y sí creo que es una forma bastante un punto interesante dentro dentro de mi estudio claro cuando yo hablo del miedo al negro lo hago a partir de la frase de la frase que ya es como un factor en la política que aparece en todos los documentos aparece el miedo al negro o sea negro no como masculino sino como es igual que la documentación no aparece esclavos esclavas o negros negras sino que aparece el miedo como una figura ya que por sí misma no hay que explicar no hay que explicar más porque todos los contenidos negativos pues ya se lo han ido dando me interesa el dicho el centro Morales Carrión de San Germán ¿te he oído bien Jorge? está en la universidad de San Germán ajá y tiene un archivo tiene un archivo de él que comienza con el siglo XVIII la documentación que él utilizó para el libro sobre Puerto Rico en the non-Hispanic Caribbean que lo tradujeron en español pues pues nada muchísimas gracias por esta nueva pista que es mi primera pista para seguir trabajando y ahora si si estuviese abierto este centro voy a aprovechar mi estancia para acercarme a San Germán muchas gracias gracias a ambos ha solicitado un turno al doctor David Jesús Miranda Salcedo adelante doctor Miranda Salcedo con su pregunta comentaria buenos días saludos a la doctora Naranjo gracias por la excelente conferencia yo tenía una inquietud respecto a a estos discursos llenos de adjetivos negativos hacia la población negra y la pregunta concreta es si al interior del movimiento independentista cubano del 68 es decir de esa élite que trató de conducir ese proceso independentista esas imágenes negativas tenían algún peso en su discurso algún discurso de prevención contra los negros que van a jugar un papel fundamental dentro de ese proceso de independencia en principio esa era la inquietud sí bueno yo creo que las imágenes y los discursos estaban ahí y perduran otra otra es diferente de qué manera en distintos momentos tanto en el 1868 o después una vez que ya Cuba es independiente distintos distintos gobernantes y partidos políticos se quieren quieren captar el voto o la acción de esos de esos individuos entonces creo que no es contradictorio lo que lo que tú lo que tú planteas por una parte lo que está planteando es el que el que el esclavo no es un sujeto o la población negra no es un sujeto pasivo sino que tenía derechos que supo utilizar la ley cuando cuando pudo no siempre podía utilizar la ley y que fueron activos elementos en las luchas revolucionarias lo cual les les ganó en teoría les ganaba ya un puesto dentro como elementos de la nación pero por ejemplo al lado de esto yo estoy recordando 1895 1800 la última guerra de independencia de Cuba que la participación de la población negra fue sumamente importante pero sin embargo estoy recordando y que después marcharon por las calles de las ciudades y las calles de la Habana como el ejército victorioso blancos y negros pero inmediatamente estoy recordando creo que es un artículo no sé si es de 1910 o 1903 creo que de 1903 que se publica en el diario de la marina en el que se alerta sobre una posible guerra de razas claro no pueden decir claro el diario de la marina porque es la élite blanca que mantuvo todavía con el sistema colonial español etcétera etcétera pero bueno ya eran independientes creo que era 1910 y recordaba que según el censo levantado por los norteamericanos en 1898 el 30 casi el 33% de la población en Cuba era negra y entonces estuvieron siempre como ese fantasma de la africanización y ese miedo al negro que yo lo veo mucho más fuerte en Cuba evidentemente por el peso que tuvo la esclavitud en Cuba y el número de esclavos que entraron respecto a Santo Lundingo o a Puerto Rico en el siglo XX se siguieron aireando todos estos fantasmas y miedos que recorrieron la isla a lo largo del siglo XIX además por ejemplo también o sea a mí lo que yo comentaba que me interesa la fuerza del discurso cómo se mantiene cómo se ha logrado a lo largo de la historia crear como unas bases que son muy difíciles de deconstruir y entonces por ejemplo recuerdo Fernando Ortiz Fernando Ortiz que luego fue el gran antropólogo la gran persona la gran intelectual que en 1940 saca el engaño y publica el engaño de las razas y que a partir del 1920 intenta y logra crear un imaginario nacional aglutinador en esa metáfora que era el ajiasco de la cultura y de la sociedad cubana pero antes antes en la trilogía que tienen los negros esclavos los negros óreos en esta trilogía ahí lo que él sirvió algunos de esos textos que escribe en los juicios contra los negros que eran atrapados y juzgados cuando se producían los famosos crímenes de los cuales nos sabemos a través de la prensa y también de los juicios de niños y que se y de niñas y que se atribuían a negros brujos entonces lo que quiero decir hasta este gran antropólogo este gran jurista que se se forma en España de la mano de los principales juristas y antropólogos de la época de la escuela crausista hasta él que tiene una mentalidad sumamente bueno abierta en esos primeros años de su formación intelectual él sigue muy apresado vamos a llamarlo así y constreñido a las ideas de la de Lombroso de la escuela positivista italiana por eso digo yo la fuerza del discurso que se que claro siempre hay que entreverar con las estrategias que tiene esta población que no fue totalmente pasiva ni muchísima cambiar de asesor racial y de calidad y también con pues con las políticas de captación oportunistas que tuvieron los españoles por ejemplo los dueños ingenios criollos céspedes cuando el grito de de Yara para traerse a los esclavos que en un momento determinado una vez que ya participan echan marcha atrás de de esas de esas políticas ¿no? de libertad más o menos es un tema bastante complejo pero bueno por ahí doctor Miranda Cerce ¿ustedes se han reaccionado a los comentarios de la doctora Naranjo o formular alguna otra pregunta o comentario? no Magal muchas gracias excelente doctora muy amable gracias muchas gracias por su pregunta bueno pues entonces continuamos ahora con el chat la primera pregunta la formula Carmen Julia Rodríguez el estudiante doctoral de centro de estudios avanzados dice la pregunta está al final del jugaler dice Aníbal Quijano el profesor peruano y teórico de la decolonialidad decía que el discurso de raza fue una estrategia de los colonizadores europeos para justificar la esclavitud en mi opinión este discurso es viejo en la península ibérica pregunto ¿por qué sobrevive hasta nuestros tiempos? claro es una gran es una gran pregunta bueno sobrevive sobrevive por la fuerza que tienen las construcciones por la fuerza que tienen los discursos y porque estos discursos y estas construcciones son útiles son útiles al poder llamamosle poder colonial español poder colonial británico francés poder de las élites ya criollas ya independientes de los países americanos o sea el poder del discurso se mantiene porque es útil y se prolonga ¿por qué se mantiene? yo creo que simplemente por eso por la utilidad política por la utilidad económica que tiene porque así se mantienen las barreras se mantiene no solo se mantiene una estigmatización social del otro sino que también se está justificando su no ascenso en determinados puestos laborales claro es que ¿por qué se mantiene también la exclusión de determinados países en determinadas sociedades son muchas de las mujeres? bueno porque es útil porque es útil porque hay grupos de poder que están representados por por los que no son mujeres por los hombres digamos aunque no quiero hacer este dinomio pero bueno entonces se mantiene simplemente porque alguien se beneficia se benefician los políticos se beneficia la economía es lo que hay que ver y además ¿cómo podemos deconstruirlo? pues yo llevo varios años tratando de estudiar los discursos precisamente por eso para analizar cómo han sido edificados porque yo creo que si nosotros podemos enseñar no solo entre nosotros entre nuestros iguales sino a las jóvenes generaciones a los estudiantes si nosotros podemos enseñar podemos transmitir realmente que que la cultura es una construcción impuesta que en cada uno de los países en cada que la identidad es otra construcción que tú puedes sentirte cómoda dentro de una cultura de tu identidad pero es una construcción o sea no es algo esencial como esa concepción esencialista que se tiene ¿no? de la identidad si nosotros pudiésemos enseñarles cómo qué elementos se han ido forjando esa identidad ese miedo ese concepto de raza podríamos a la vez que hacemos esa pirámide con las tablitas podríamos ir quitando las tablitas que forman esa pirámide ese ego de los niños para ver que son constructos culturales que son construcciones históricas que tienen su importancia por supuesto hay que seguirla estudiando pero que hay que relativizarlo y hay que enseñar que son simplemente son estrategias de poder claro como dice Calderón Tijano como dice Dubois o como opinan tantos afortunadamente intelectuales de hoy en día pero claro frente a esto de repente aparecen otros libros desde elaborados a lo mejor por científicos que vuelven que vuelven a incidir en las diferencias de las poblaciones en función de su origen y no tienen en cuenta por ejemplo estudiantes o comunidades en Estados Unidos los test de inteligencia que se han hecho durante años no tienen en cuenta todas las condicionantes o vamos a llamarles factores económicos sociales que influyen en el desarrollo intelectual de una persona no es porque pertenezca a un grupo que no sea norteamericano blanco que esa persona tiene unos resultados intelectuales menores que que los hijos de una familia norteamericana procedente de Irlanda o procedente de Alemania ¿no? Entonces bueno pues eso hay que enseñarlo de nuevo y eso es lo que a mí pues también como a la persona que ha hecho la pregunta pues me tiene a veces un poco perpleja nosotros con esta exposición porque por más que hablamos de ello pues vuelve a surgir ¿no? vuelven a surgir estos mitos de la superioridad racial de unos con otros yo creo que lo fundamental es enseñar que somos diferentes pero es que la diferencia entre las poblaciones está la riqueza que hay que enseñar la diversidad y hay que enseñar la diversidad humana la diversidad social y cultural como un elemento de riqueza y tendríamos que empezar a fijarnos más en estos puntos que es lo que es lo que puedo decir Muchas gracias doctora Naranjo Carmen Julia usted no se ha reaccionado a los comentarios de la doctora Naranjo antes de formular su próxima pregunta que está en el chat y le agradezco la paciencia a todos los participantes pero es que la profesora Naranjo ha estado hablando de muchas ideas que me apasionan primero que nada profesora gracias por una excelente conferencia sumamente iluminadora bien documentada pero más que nada gracias por enseñarle a sus estudiantes el valor de la diversidad y cómo de construir los discursos que se nos venden como la verdad absoluta solamente quiero añadir que tanto León Trotsky en Rusia como el Che Guevara en Cuba tenían razón mientras no le propongamos nuevas nuevos patrones nuevas formas de conciencia a nuestros compañeros y compañeras pues vamos a seguir repitiendo los mismos modelos sociales y culturales que nos han traído a donde estamos yo soy una maestra retirada y yo le decía a mis estudiantes que yo solamente les iba a enseñar una cosa pero de distintas maneras les iba a enseñar a hacer preguntas espero que nunca dejen de hacerlas muchas gracias muchas gracias a ambas continuamos entonces con la próxima pregunta que es también de Carmen Julia dice comenta Silvia Federici en su libro Caliban y la Bruja cuán contradictorio es que los colonizadores europeos vieran la bestialidad en los otros mientras no veían los ejemplos de bestialidad en sus prácticas sociales el discurso en el Quimote de Cervantes y la tempestad de Shakespeare provee abundantes ejemplos de esto pregunto ¿cómo se puede resistir este discurso cuando ha sido imbricado en la lengua que hablamos? vaya pregunta sí bueno yo creo que ya ya está ya está contestado la fuerza y el poder el poder de discurso de todas formas no es extraño que los europeos en la guerra porque la conquista de América la colonización de América fue una guerra fue la confrontación no fue un encuentro una confrontación hubo resistencia pues en la guerra siempre se trata al otro como el bárbaro pero esto no es una cuestión solamente de los 16 que desembarca en América ya los griegos tienen el otro para además es como es una necesidad que tiene todo pueblo de marcar los límites suyos la pertenencia a una a un grupo a una nación o a una comunidad y el otro el otro es el diferente y es el bárbaro desde dentro tú no puedes o muchas personas son incapaces de ver que la barbarie está en la propia cultura porque formamos parte de esos patrones culturales donde como dirían los antropólogos nos han endoculturado desde que somos desde que nacemos entonces es que es sumamente difícil sobre todo para para la sociedad en general no claro no para los que nos dedicamos a pensar y a investigar y a escribir sobre temas si le he contestado Muchas gracias doctora Naranja continuamos entonces con la próxima pregunta que es la del doctor Luis Hugo Amador de la Universidad de Puerto Rico en Calle I dice Manuel Moreno Fraginal sostiene que en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX el principal obstáculo para una revolución independentista criolla fue el miedo a una revolución escrava que reprodujese sobre suelo cubano los horrores de Sandomán incluso insinúa que el enorme número de esclavizados que fueron llevados a Cuba durante ese periodo tenía también la intención de atajar cualquier posibilidad de una revolución criolla me pregunto si existe evidencia de esa intencionalidad que el autor le atribuye al Estado español y si puede extrapolarse a Puerto Rico a pesar de que el número de esclavizados era muy inferior la última parte que han dicho o sea la primera me he quedado con la primera parte de Moreno Fraginal luego te he dejado de oír ok voy a retomarlo después de de Moreno Fraginal es que en realidad todo todo es completo de Moreno Fraginal todo lo que dice voy a tomarlo incluso insinúa este Moreno Fraginal que el enorme número de esclavizados que fueron llevados a Cuba durante este periodo tenía también la intención de atajar cualquier posibilidad de una rebelión criolla me pregunto si existe evidencia de esa intencionalidad que el autor le atribuye al Estado español y si puede extrapolarse a Puerto Rico a pesar de que el número de esclavizados era muy inferior si bueno si a Puerto Rico no sé si se puede extrapolar desde luego a Cuba Cuba las élites joanas o las élites criollas y peninsulares fueron bastante audaces o astutas porque ellos siempre estuvieron manejaron muy bien por una parte la convergencia de intereses con España y por otra parte manejaron muy bien la entrada las necesidades económicas una vez que se produce la caída de la producción de café y de azúcar en el Saint-Domain francés que era la principal colonia de Francia entonces yo recuerdo las palabras de Francisco de Arango y Parreño el portavoz de esta aristocracia o de esta sacarocracia cubana cuando decía que cuando se conoce en Cuba la revolución de Saint-Domain dice la hora de la felicidad ha llegado para los cubanos entonces desde el principio ellos manejaron muy bien esta dualidad de la necesidad de importar mano de obra con el miedo a la africanización y es lo que yo llamo en algunos textos míos sobre la habilidad que tuvieron de navegar entre miedo y las ganancias yo creo que esa frase me quedó muy bien creo y la sigo utilizando como parte de esta política claro la política de la segunda parte que dice Moreno Fraginal el número de esclavos en un momento determinado sobre todo en los años 30 y 40 del siglo XIX es verdad que hay unas tensiones con los criollos sobre todo con este movimiento reformista criollo y hay testimonios hay documentos hay informes de las autoridades españolas en Cuba que dicen que hay que controlar la llegada y eso también a la vez es esta contradicción y esta dualidad por una parte se está auspiciando la llegada de colonos para que se sentasen en la tierra y así frenar la africanización además de expandir y el crecimiento económico de Cuba con la conexión interna y la creación de poblaciones pero a la vez se piensa que esos inmigrantes los hijos de esos inmigrantes ya van a ser criollos y esos criollos van a ser los que después van a luchar contra 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 España y van a producir que termine el sistema colonial o sea que sí que fue así que he encontrado documentación sobre sobre este tema en el caso de Puerto Rico yo no lo veo por ahora no te sé decir no lo veo tan no me atrevería a decir que hubiese una una política al menos yo no tengo por ahora esa esa documentación claro las entradas eran muchísimo menores definitamente no tenía nada que ver la relación la proporción de entradas ¿no? aunque siguieron entrando no solamente y sobre todo por este comercio intracaribeño que ha estudiado muy bien Jorge Chinea y otros y otros profesores puertorriqueños de procedencia de otras de otras antillas sobre todo de Sandomán pero bueno también de Curacao y de otras partes del del Caribe pero claro es que el comercio y las proporciones no tienen nada nada que ver y yo creo que por ahora no he encontrado me puedo equivocar pero por ahora no he encontrado tanto miedo de las autoridades españolas a que esos esos reformistas estos criollos de Cuba que podían estar siempre estaban demandando ¿no? la existencia en Puerto Rico por supuesto hubo los puertorriqueños fueron en 1868 ¿no? en 1867 perdón a España estuvieron participando en todos los debates a la Junta de de reformas pero no el factor ahí no lo veo tan claro muy buena pregunta voy a seguir reflexionando gracias gracias doctor Naranjo doctor Lujo Amador desea reaccionar a los comentarios doctor Naranjo sí buenas tardes ¿me escuchan bien? sí adelante perfecto pues nada primero quería agradecer a Consuelo Naranjo por su magnífica conferencia y por consultar tan extraordinariamente nuestras dudas así que muchas una gran enhorabuena por eso nada simplemente quería comentar que a mí el discurso del historiador Moreno Fray Ginalds en sus últimos libros sobre todo especialmente en el que se titula Cuba España España Cuba Historia Común que creo que fue su último o su penúltimo libro pues siempre como que nos presenta esta imagen de la sacarocracia cubana como este grupo moderno librecambista que curiosamente a pesar de tener esclavos busca liberarse de los esclavos y crea la impresión de que ellos quieren reducir o sea quieren obviamente agilizar una transición hacia la mecanización para desembarazarse en buena medida de sus esclavos y poder tener el territorio abierto para opciones una opción puede ser seguir con España bajo determinados entendidos otra opción puede ser la anexión a Estados Unidos otra opción es la independencia entonces eso contrasta en ese mismo discurso de Moreno Fray Ginalds con la idea de que es España el Estado español el que entonces se empeña en mantener la esclavitud en Cuba y aumentar el número de esclavizados como una táctica para atajar o imposibilitar una revolución criolla o lo que desde Madrid se percibe como una posible revolución criolla ¿verdad? entonces eso por un lado me llama mucho la atención la forma en la que el historiador cubano desarrolla su discurso y por otra parte pues siempre he tenido la duda de si en Puerto Rico pasó algo parecido a eso aunque obviamente como ya Consuelo ha dicho muy bien pues en Puerto Rico ni había ese número de esclavos o esclavizados ¿verdad? ni tampoco había una sacarocracia con el poder que tenía la sacarocracia cubana así que por el lado de Puerto Rico pues este me ha aclarado un poco el panorama pero por el otro lado el de si realmente España el Estado español tenía esa intencionalidad de jugar con la esclavitud como una medida para atajar posibles revoluciones en un contexto en que ya ocurrieron las revoluciones en los virreinatos evidentemente pues eso como que me todavía me rasco un poco la cabeza ¿verdad? con ese argumento del historiador Moreno Frayginal ¿verdad? insignia historiador ¿verdad? nada yo quería plantear eso yo es que sobre lo que estás claro son muchas muchos temas y muy interesantes lo que lo que planteas vamos a ver por una parte la esclavitud el mantenimiento de la esclavitud fue una un instrumento o un sí un instrumento que utilizó el gobierno no solo Moreno Frayginal sino que hay pues varios autores José Antonio Piqueras Fradera Elena mi profesora Elena Hernández Sandoica desde hace mucho tiempo han trabajado en la esclavitud el mantenimiento de la esclavitud en Cuba como un elemento de de mantener ese estatus colonial aquí el problema es quién se beneficiaba del estatus colonial se beneficiaban todos aquí vamos a decir como en una dictadura todos culpables todos los que porque muchos participaron menos los esclavizados y esclavizadas participó se benefició el gobierno español pero todas las élites los cubanos los criollos vamos a llamarles así se mantuvieron leales a España con por supuesto había ese temor siempre en las autoridades españolas de que si no iban a ser los esclavos y la población negra iban a ser los criollos los que sobre todo como digo los años 30 y 40 cuando empiezan a demandar más y si no iban a venir las invasiones haitianas invasiones procedentes de América Latina o sea el estado de alerta la paranoia el que que tienen las autoridades españolas tanto en Cuba como en Puerto Rico es es continua pero es que es continua que sea y aquí lo importante no es ver solamente si es real o no es real a mí lo que me interesa es que ese ese temor ese ese miedo a continuas invasiones es lo que transmite a la población junto al temor a que se levanten los esclavos para mantener ese poder colonial tanto en Cuba como en Puerto Rico el otro lo otro que estábamos comentando bueno los cubanos se mantuvieron dentro del sistema colonial español mientras que los económicos en el momento que no lo fueron se distanciaron ¿no? bueno e iniciaron la lucha por la independencia después lo que comentas que dice Moreno Fraginal en ese libro Cuba España España Cuba claro hubo intentos pero muy pocos en los años antes de la abolición por supuesto los años 50 y 60 hay como proyectos de algunos hacendados que además se llama para cultivar la caña sin esclavos pero bueno la rentabilidad económica del trabajo esclavo esclavo es lo que hizo también mantener a la esclavitud durante tanto tiempo hasta que el esclavo realmente hay otros y cambia el mercado internacional y las fuerzas de producción la principal la principal fuerza de trabajo y de riqueza era la mano de obra forzada pero bueno yo te diría esto es un tema bastante apasionante pero más o menos no estoy totalmente de acuerdo con Moreno Fraginal en lo que él plantea muchas gracias doctora Naranjo también el doctor Guamador antes de pasar a lo que debe ser la última pregunta leo un breve mensaje del doctor Marcial Ocasio buenos días a todos regresó la luz hace poco por eso pude conectarme salud a la doctora Naranjo de parte del departamento de historia la última pregunta la formula la estudiante como gracias Sheila Camin ¿sí? no, no que le quería dar las gracias a Marcial y además creo que actualmente o de hace unos meses es el director ¿no? del departamento de historia entonces también aprovecho para felicitarte es el director del departamento y el director interino del departamento del centro de investigación histórica ah pues doble felicitación doble felicitación bueno continuamos entonces decía que la última pregunta está en el chat la formula Sheila Camila Charis Pino que es una estudiante de historia de la universidad del atlántico en Barranquilla Colombia dice doctora considera usted que las categorizaciones raciales que se usaron en Norteamérica para designar a los hijos de las uniones mixtas dentro del arquetipo de subordinados tuvieron alguna influencia en el resto de las Américas bueno las categorizaciones cada país cada territorio tenía sus propias palabras digamos o definición yo no creo que que tuviera más mayor la verdad es que no que tuviera peso a la hora de la categorización que se establece por ejemplo que lleva España como alguien señalaba antes o que llevan los ingleses porque por ejemplo el primer código donde está totalmente racializada y penalizada la esclavitud es el código de Barbados es el primer código en el siglo al principio ya no se recuerdo si era 1624 1634 entonces creo que no puede después venir mayores influencias sobre todo a través pero es posterior no tanto en las denominaciones como en las teorías las teorías más por ejemplo de la escuela norteamericana de Norton esto ya estamos hablando del siglo XX o por ejemplo Agassiz el peso que pueden tener estos importantes antropólogos que inciden en la diferencia y en la inferioridad racial de unas poblaciones sobre todo Agassiz su obra es un ejemplo claro de este pensamiento científico racista y sí que influyeron por supuesto en otros pensadores y en otros científicos en Puerto Rico en Cuba y en toda América es increíble en el siglo XIX y sobre todo en el XX pero en el siglo XIX ya cómo circulaban las ideas las noticias y sobre todo cómo los debates que se estaban produciendo en Estados Unidos en Europa también llegaban bueno no es que llegasen es que en los centros en las tertulias académicas y científicas de todos los países yo diría eso luego lo de las clasificaciones como tales es que ya estaban ya estaban hechas ¿no? ya finalizó doctora disculpe ¿finalizó con su comentario? sí 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 ok disculpe es que hay momentos en que se queda en silencio no aclaro disculpe no ven que formula la pregunta la estudiante colombiana usted desea comentar algo sobre la respuesta que se le ha dado Sheila muchas gracias doctora excelente presentación ese es el comentario que puso en el chat ok entonces mientras se daba esta explicación surgió una pregunta adicional y esta sí es la última la de la profesora Nuria Sayas dice ¿qué opinión puede dar sobre lo siguiente? que la racialización de las antillas en toda América que la racialización en las antillas y toda y toda América es la continuación o herencia de lo que es considerado como el otro lo distinto a lo aceptado continúa ella y dice que antes de la colonización de América ya antes se vivió en la península esa misma visión con los musulmanes y los judíos para adjudicarles descriptores que evitaran si posible subvertir el grupo de poder igualmente similar a tantos otros momentos históricos en diversos países y imperios sí en principio como esquema de interpretación es válido luego habría que ver de qué manera la definición de del otro por ejemplo del judío y impide o no una en determinados momentos una ocupar puestos o formar parte de una economía aquí lo importante y el lazo de unión sería el concepto de la pureza de sangre que sí que es el que se traslada el que se implanta quien es el puro de sangre frente a los impuros a los no cristianos no católicos y este concepto sí que se traslada a América y ahí se utiliza para el concepto de pureza de sangre se une a la impureza si se quiere de los orígenes o lo que se llamaba también la 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 gente de la gente de sangre mezclada o de más o menos era no es sangre mezclada ahora me voy a acordar ¿no? yo eso claro el el habría que ver más allá de cómo se traslada estos arquitectos estas categorías estas estas esta idea esta ideología las formas de racializar son distintas realmente eh raza eh y la racialización eh de lo que es los esclavos esclavizados américa o la esclavizados se produce con la práctica no esa racialización creo que sea solo un que se dé en España que cause en España esa racialización es es generar a todas las naciones o potencias europeas que participan de la democracia de Portugal de Inglaterra Francia por supuesto de Dinamarca de Alemania que mayor o menor medida fueron eh a lo largo de los siglos participaron entonces eh hablarlo así eh una explicación sobre el traslado de la eh de las categorías no eh raciales sino las categorías y la que eh que se en España eh cómo se traslada en América y de qué manera después a esas categorías se van añadiendo otras eh definiciones que eh van haciendo de la población como aquí estamos hablando de la población negra una población la otredad y van cargándola como yo decía de de ferocidad y la van convirtiendo en en animales prácticamente ¿no? Cuando hablan por ejemplo algunas crónicas o algunas memorias que se escriben en República Dominicana después de por parte de exiliados cuando se produce la revolución de Sandomán me estoy acordando ahora por ejemplo hay una memoria que es las vírgenes de Galindo en la cual se se habla de de la violación de unas jóvenes y entonces ahí está hablando por supuesto eran haitianos los que habían violado en esta memoria y está recreando unos acontecimientos parece que está en Sandomán en ese momento estoy hablando de los años 80 está hablando de los beruinos haitianos está hablando y los compara con los leones y con los tigres está hablando del mundo salvaje de África entonces todas estas connotaciones esta racialización de la que yo hablo no tiene que ver con la que había en España en la definición de grupos con pureza de sangre y otros que no en esa definición de esas comunidades separadas en el siglo XIV y XV esto no quiere decir que fuera mejor al final a los judíos se les echaron de España o sea que no quiero justificar nada ni decir que una cosa es mejor que otra pero creo que es algo bastante diferente yo diría eso muchas gracias doctora Zayas cerramos con usted si desea comentar algo adiós profesora Zayas perdón no muchas gracias por la respuesta encantada por la exposición es el comentario que hace la profesora Zayas pues entonces cerramos la sección de preguntas y comentarios primero para darle las gracias a la doctora Consuelo Naranjo Robio por su exposición y las respuestas que ofreció a las preguntas de los comentarios que formuló el público tanto en el chat como a través de la aplicación para solicitar turnos quisiera también decir que esta ha sido esta ha sido la charla me parece a mí que ha reunido a más de los ponentes mayor cantidad de pasados ponentes bueno de pasados y de futuros ¿verdad? estuvimos por ejemplo hoy la presencia de las cuatro ponentes de este ciclo la doctora Enríquez la doctora Mayabel Ranero y la doctora Baerga junto con la ponente de hoy y otros como el doctor Dalín Miranda y el doctor José Manuel Espinosa que también participaron en algún momento desde febrero cuando estas actividades comenzaron y tenemos también al doctor Luzzi que como la mencioné es el próximo muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación le cedo la palabra entonces a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué gracias yo quería que al principio no lo he hecho disculparme con todos los ponentes que están formando parte de este ciclo con la inauguración de la exposición además del trabajo que nos ha llevado la exposición también estamos haciendo guías hacemos guías a los investigadores que quieren del Instituto de Historia y del CSIC pero también a colegios y a personas que nos piden con lo cual pues hay veces que el viernes pasado me habría encantado pero es que no puedo no he podido asistir entonces pido disculpas a todos ellos y espero que como quedan grabadas pues las podré seguir muchas gracias gracias a usted si comento antes de dejarle la palabra a Josué que la doctora Aranjo estuvo con nosotros en varias de las presentaciones que se ofrecieron en la primera parte entre febrero y el mes de junio en ese momento estaba un poquito menos ocupada y pudo acompañarnos en más ocasiones le agradecemos eso adelante Josué Muchísimas gracias profesora Consuelo Naranjo por tan excelente presentación y a todos los que participaron con preguntas o comentarios antes de ir cerrando quiero formalizar que con esta actividad damos por concluido el séptimo ciclo de charlas raza, género y sociedad en el Gran Carié siglo XVII al siglo XX nuevamente muchísimas gracias a la doctora Consuelo Naranjo aquí tenemos al doctor Marcelo Ocasio que ya pudo conectar no sé profesor si quiere decir algunas palabras antes de culminar no pues nada profesora si quiere decir algo antes de cerrar la actividad pues profesora Consuelo pues agradeceros una vez más que me hayáis invitado y bueno estoy muy contenta porque dentro de unas semanas me voy a Puerto Rico así muy bien la tendremos por acá entonces ya se están levantando poco a poco las restricciones así que va a tener mucha mayor movilidad para hacer lo que venga a hacer así que nada muchísimas gracias esperamos verla entonces acá tenerla con nosotros que siempre es un placer a todos los que asistieron a la actividad muchísimas gracias por seguir los ciclos de charla del Centro de Investigaciones Históricas a nombre del Departamento de Historia a nombre del Centro de Investigaciones Históricas pues muy buenas tardes a todos y a todas los esperamos el próximo viernes a través de este mismo canal y a esta misma hora muchísimas gracias a todos y a todas hasta luego que nos vemos en el próximo el próximo Gracias por ver el video